¡Suscríbete al canal! ¿En dónde eres? En el Macuto ¿De dónde eres? Yo soy caraqueño Yo también soy de... ¿Y el Franky? Maracay ¿Tú de dónde eres? Un tema con las mujeres celosas y quisiera saber, chachos, ¿qué opinas tú de una mujer celosa? Hay mujeres que no sean celosas Yo no sé, yo creo que hay... Dice que los celos son amor, ¿no? Sí, pero son distintos niveles O sea, yo por ejemplo Yo ahorita no estoy pasando por un nivel alto Yo solamente de vez en cuando hay nivel chiquito ¿Tú de un poco? ¿Tú de un poco? ¿Tú de un poco? ¿Tú de un poco casado, Mau? Sí, que ya hay como... La mujer celosa Es chévere porque no se siente querido Así es, papá Ganando puntos ¿Tú de un poco casado? E hijo Lo que mucha gente no sabe es que mi sueño de chamo, de niño siempre fue ser jugador de béisbol profesional Ese fue mi primer sueño y por eso quedando, ¿tú sabes? Desmotivando aquí a Luquita con su papita Sí, a Luquita también A todos esos nuevos papás A toda esa generación nueva de padres Tenemos que darle mucho amor a nuestros hijos Tenemos que darle mucha educación, valores Sembrarles muchos buenos principios Y sobre todo la confianza y la seguridad en la lucha por sus sueños Apoyarlos incansablemente a que consigan cada uno de sus anhelos Y cuando se enfrenten a la vida solitos estén preparados Les quedo con la celosa mayor Celosa La celosa Yo si soy celosa Soy celosa, amor Bueno, señores y señores Hoy me paré loco y me vine a pintar el pelo Voy a hacer una locura hoy ¿Qué les parece? No, mentira, mentira Feliz día para todos ustedes Les mando un abrazo Hoy tenemos grabación de videoclip Así que los invito a todas que estén pendientes de las historias Una canción brutal que ya muy pronto va a salir Y hoy vamos a hacer todo el trabajo audiovisual Así que, nada, pa'lante ¿Y qué seguimos? Aquí le dije el maracucho que me hiciera coro para pintarme el pelo aquí anaranjado pero el hombre no fui yo, no quiso No lo convencí Ya no me escucha ni siquiera Bro Bro ¡Era! ¿Cómo es eso? Estoy con Alexandra que estoy con Leito Y ya vamos a comenzar la grabación así que ya les muestro de qué se trata esto con quién es la colaboración y pa' dónde vamos Estamos súper activos ya para empezar a grabar en esta hermosa calle llena de graffiti por todos lados acá en Windwood estamos acá con todo el equipo yo les voy a mostrar Este es el director del video alias Iván ¿Cómo están? y la princesa Martina ¿Cómo están? si grabandines ya les muestro la canción para que se la vacilen Dímelo ¿Qué pasó Chino Miranda? Ese cabello Estilo Yeah Este es todo ¿Cómo tengo que estar hermano? Estás herido ¿Herido? ¿Cómo? Te han lastimado el corazón ¿Así? Tal cual Muy natural Una inyección de vida Una inyección de vida Pero este mensaje ¿Quién es? Mira ¿Cómo? ¿Qué es lo que es? Maricomana está romántico brother Chino Llegamos hoy a los 10 millones cariño mío ¿Sí o qué? Oye claro que sí Llegamos Llegamos 10 Hoy para los 10 10 10 10 10 10 10 Vamos mi gente a vacilarse el videíto para que estemos en los 10 palitos Bueno señoras y señores aquí seguimos en el estudio Frank Santofimio Ender Toma Andrés Castro ya está Manela Rar Saluda Vamos aquí grabando el disco nuevo vamos Quiero agradecerte a ti si a ti tu buena vibra tus comentarios por tu energía gracias de todo corazón por este día tan especial compartir conmigo sus mensajes para mí significa bastante siempre había soñado con ser padre pues y hoy celebrar el día del padre es algo para mí muy importante y de verdad quiero agradecerles de todo corazón felicitar también a todos los padres en su día todos los que son nuevos padres también enviarles un abrazo muchas bendiciones disfrútense sus chavos al máximo no no sacrificen el tiempo de su crecimiento de de cada etapa de ellos por trabajar en exceso por estar fuera de casa el tiempo pasa volando y no hay forma luego de recuperarlo así que gócense sus chavos al máximo y denles mucho amor ok de acá mis mejores deseos para cada uno de ustedes los quiero yendo de la entrenadera ahora aquí para la oficina vamos a seguir escribiendo señores miren esta vibra dímelo jaja en la que ando trabajadito con la familia dímelo 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 que hablo con el primo el primo el primo el primo el primo como el vivo la emoción que siento en este momento acabo de dar hoy el primer paso en la remodelación de mi estudio este espacio tan sagrado e importante para mí y quiero explicarles de qué se trata existen diferentes cantantes y sitios que en cierta forma definen mi personalidad no solamente artística sino a jesús miranda como es normalmente el segundo es demostrarle quiero mencionar aquí a la responsable de este hermosísimo diseño que hicieron en mi estudio y que realmente bueno se van a cansar de verlo de ahora en adelante aquí está su perfil se llama cosete productions así que miren este mural señores y señores que vaina tan bella mira les voy a explicar aquí la obra de carlos cruz 10 que representa tanto a todos los venezolanos los virus que ha influenciado tanto la parte musical de chino miranda robbie draco rosa grande la composición artista máximo admiración total bob marley aquí tenemos también a héctor la boca representa toda esa parte latina y tropical de mi ser aquí tenemos el ávila aquí tenemos un micrófono que representa la época dorada de la música latina esa de los boleros miren estos señores y por supuesto el logotipo de energy music y aquí cosete productions gracias mi reina gracias por entender perfectamente todos mis gustos que quería plasmar en este mural y bueno lo logramos lo logramos y para celebrar que ya el mural está listo aquí llegó mira nada más y nada menos de la comidita gracias a 70 todo corazón ay mamá la pusimos hoy gracias mi gente mi gente buen día le mando un abrazo aquí activo desde temprano muchas bendiciones y buena vibra para todo el mundo ando feliz porque a las 7 de la mañana más o menos me llegó ya el video definitivo de mi próxima canción que voy a estar lanzando y de verdad que estoy feliz ha sido un trabajo en equipo maravilloso quiero agradecerle a Nuno Gómez a Mad Love allá en Colombia y a toda la gente pues que colaboró en el video gracias quedó brutal brutal se los advierto señores vengo con un bombazo que amárrense esos pantalones no quiero lloraderas después esta canción lo que viene es a arrasar y a rescatar algo que teníamos perdido espero que vamos a vacilar nuevamente se los advertí ya y también quiero aprovechar de recordarles mis próximas fechas para que estemos activos ahí en los conciertos en vivo y se vacilen todo mi nuevo show voy a estar mañana en Guatemala voy a estar la semana que viene el 26 de Julio voy a estar en el Movistar Arena en Bogotá luego el 31 de Agosto voy a estar en Boca Ratón y el 15 de Noviembre Miami vamos a estar rompiendo en el Teatro Flamingo voy a estar llevando invitados especiales un show inolvidable y por supuesto una gozadera total así que bueno nada miren están todos invitados a mis conciertos voy a estar publicando no solamente estos shows sino todos los que están por venir así que mi gente de México activa mi gente de Colombia activa mi gente de Estados Unidos activa vengo con una clase de conciertos que no se pueden perder porque van a gozar lo quiero les mando un abrazo feliz domingo quiero recordarles a todos que este próximo 31 de Agosto estamos rompiendo tarima en Boca Ratón todos los venezolanos todos los latinos tienen que asistir además que estaré estrenando ese día donde nos vamos a ver la canción que bailé con Tashi en el balcón cuando Luca estaba en la barriguita pues ese día la voy a cantar en vivo por primera vez así que no se lo pueden perder 31 de Agosto Boca Ratón se lo piensa Luca, 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 Luca señoras y señores como ustedes el comedero más grande de este mundo Luca Miranda con su mamá y su abuela yo creo que ustedes no tienen ni idea ni la más mínima idea de lo emocionante que es saber que la única canción tropical urbana que hay en el mercado la única se llama cariño mío y estamos rompiendo la forma más hermosa que puede existir orgánica llegando al corazón de la gente llegando a todas las rumbas en las redes sociales en YouTube estamos ya a punto de llegar a 8 millones de visitas y todo es gracias a ti mi gente gracias a ustedes realmente me siento emocionado y significa mucho para mi saber que estamos aquí luchando contra la corriente pero logrando los quiero muchísimo ok están pensando a los haters hay que recomendarles que dejen de criticar a las personas que se ocupen de sus asuntos que dejen de vivir la vida de otros pero es que ellos nunca van a cambiar ellos nacieron para criticar está en su sistema en su forma de pensar entonces hagan lo que hagas si grabas una canción es porque claro tienes plata para grabar una canción si acabas de escribir un chamo claro porque tu no se que cosa o si simplemente estas entrenando es porque te metiste esteroides cualquier cosa te van a criticar entonces consejo ríense de eso no le presten atención y simplemente sigan con su vida con sus planes sin importar lo que diga absolutamente nadie sino tu familia y la gente que te quiere realmente consejo de parte de Jesús Alberto Miranda Pérez